La conversión de tipos en Python se refiere al proceso de cambiar un valor de un tipo de datos a otro. Esto es útil cuando necesitas que los datos de un tipo se comporten como si fueran de otro tipo. Por ejemplo, convertir un número de punto flotante a un entero o una cadena de texto a un número. Existen dos tipos de conversión de tipos de Python. El primer tipo es la conversión implícita. En este ejemplo, yo tengo dos variables X e Y. En la primera tengo un número entero, en la segunda tengo un número de punto flotante. En la línea 11, yo realizo una suma de ambas variables y lo guardo en la variable Z. Aquí la pregunta es el resultado, o sea, la variable Z, ¿qué tipo de dato es? ¿Es entero o flotante? Python realiza algunas conversiones de tipos automáticamente cuando es necesario. Este tipo de conversión se realiza cuando la operación implica dos tipos de datos diferentes y Python convierte automáticamente uno de los tipos para evitar un error. En la línea 13, yo voy a mandar a imprimir con la función print la variable Z. En la línea 14, voy a imprimir el tipo de dato a la cual la variable Z pertenece. Si yo corro el programa, veo que se imprime el resultado 13.5, que es el resultado de la suma de X y Y. Y también se imprime el tipo de dato. En este caso, Python convierte automáticamente el entero X en un flotante para realizar la suma con Y y evitar el error. Se le llama conversión implícita porque no necesita el programador decirle a Python explícitamente, o sea, literal, conviértelo. Python simplemente lo hace automáticamente. El segundo tipo de conversión se llama conversión explícita. La conversión explícita o casting es cuando conviertes manualmente un valor de un tipo a otro. Python proporciona funciones específicas para hacer esto. Las funciones son int, que convierte un valor a un entero. float, que convierte un valor a flotante. str, que convierte un valor a cadena de texto. list, que convierte un valor iterable a una lista. topple, que convierte un valor iterable a una tupla. y set, que convierte un valor iterable a un conjunto o set. list, set y topple probablemente se te hagan difíciles ahora, pero serán explicados a profundidad más adelante. En este ejemplo, yo creé una variable llamada a, que contiene un número de punto flotante. Para hacer la conversión, voy a crear una nueva variable llamada b. Voy a hacer la llamada la función int. Y voy a pasar como argumento a esta función int, la variable a. Para validar que efectivamente se hizo la conversión, voy a imprimir una cadena formateada, que contiene el valor original de a, y que también va a imprimir el nuevo valor. En este ejemplo, podemos ver, que estoy imprimiendo 7.8, que es el valor original del número. Pero cuando realizo el casting, o la llamada a la función int, se está truncando la parte decimal, lo que quiere decir que no se está redondeando, al número intero superior. Simplemente Python, remueve por completo los puntos decimales, y solamente se queda con la parte entera. Esto es importante porque Python no redondea. Eso es un trabajo que debes hacer tú aparte. También podemos hacer la operación inversa. En el siguiente ejemplo, en la línea 30, yo tengo la variable c, que es igual a 3 entero. En la línea 31, tengo la variable d. Y aquí invoco la función float, y voy a convertir la variable c, que contiene el número 3, a flotante. Si yo corro este programa, el resultado va a ser 3.0 float. También es posible convertir de números a cadena. En este ejemplo, estoy convirtiendo el valor 42 entero, a la cadena de caracteres 42. La diferencia en esta conversión es, que una cadena de texto no puede ser usada directamente, para hacer operaciones aritméticas, pero sí puede ser utilizada en operaciones de concatenación, con otras cadenas. Muy útil si lo que te interesa es guardar el valor, en una cadena de caracteres, para crear un archivo de texto, o representar en formato de texto, un valor numérico. Si yo corro el programa, veo que tengo, aparentemente la misma salida. Lo importante aquí es que, el valor de la variable f, es de tipo str o string. Esta es una de las conversiones más útiles, que vas a encontrar. Podemos convertir, números interpretados como cadenas de texto, y convertirlos a su equivalente, ya sea en enteros o floats. En este ejemplo, yo tengo una cadena, que contiene el número 100. Esto es de tipo str o string, entonces no es válido, para hacer operaciones aritméticas. En la línea 41, estoy convirtiendo, el tipo de dato string, a entero, haciendo uso de la función int. Igual que en el ejercicio anterior, aquí lo importante, no es que yo valide, que efectivamente sale el mismo valor, sino que el tipo de dato, realmente es ahora, un número entero. Gracias a la impresión, de la cadena formateada, no tengo que preocuparme, por convertir el valor entero, a una cadena, ya que esto lo hace, la cadena formateada. En este ejemplo, estoy realizando la misma operación, pero en vez de utilizar, un número entero, estoy utilizando, un número flotante. La conversión se realiza igual, la variable j, es de tipo cadena. Ahora veremos, conversiones entre colecciones. Estas son listas, tuplas y sets. En este ejemplo, estoy creando, una lista en la línea 53. En la línea 54, estoy creando otra variable, que se llama j, y estoy haciendo una invocación, a la función topo, y estoy pasando como argumento, uniterable. ¿Qué es uniterable? Es un objeto en Python, por el cual yo puedo iterar, dentro de sus elementos. O sea, es una colección, de otros elementos. En este caso, es una lista, con números enteros. En la línea 55, estoy imprimiendo, tanto la lista, como la tupla. Si yo corro este programa, puedo ver que efectivamente, la lista, que contiene los números, 2, 3, se convirtió en una tupla. La diferencia, es que en vez de brackets, estoy utilizando paréntesis, para representar la tupla. En el siguiente ejemplo, estoy convirtiendo, de una tupla, a una lista, o lo que es la operación inversa. En la línea 58, estoy creando una tupla, la única diferencia, sintáctica, entre esto y una lista, es que en vez de brackets, estoy utilizando paréntesis. En la línea 59, estoy invocando la función list, a la cual le tengo que pasar, un argumento, que tiene que ser uniterable. En este caso, le estoy pasando una tupla. Podemos ver, que la tupla, 1, 2, 3, 4, se imprime como tupla, pero también, podemos hacer la conversión, a listas. La única diferencia, es que, se utilizan brackets, en vez de paréntesis, para representar una lista. Aunque, parecen muy similares, la realidad, es que tienen métodos, diferentes, tanto las listas, como las tuplas, no son estructuras, de datos iguales. Pero eso, lo vamos a ver, más a detalle después. En este ejemplo, vamos a convertir, una lista de números enteros, a un set. Un set, es un conjunto de datos, donde todos los valores, son únicos. Solamente puede haber, un valor único, y no se van a tomar en cuenta, las repeticiones. En la línea 64, estoy haciendo la invocación, a la función set, y le paso como argumento, un iterable. En este caso, es la lista, contenida en la variable m. Si yo corro este programa, puedo ver que, aunque la lista, tiene números repetidos, solamente tengo, un número de cada cual, dentro de mi set. Esta puede ser una forma, muy fácil, de eliminar elementos repetidos, de una colección. En este último ejemplo, vamos a convertir, de una tupla, a un set. De forma similar, creamos una tupla, en la línea 68, conteniendo varios números enteros, algunos repetidos. En la línea 69, creamos un set, utilizando una llamada, la función set, pasando como argumento, la variable h, que contiene la tupla. Si nosotros corremos este programa, podemos ver que, se convirtió la tupla, a un set, y el set, solamente va a guardar, los valores únicos. Hay una consideración, la conversión explícita, es segura, si el valor es convertible. Si intentas convertir, una cadena no numérica, en un entero, Python va a lanzar un error. En este ejemplo, yo estoy tratando, de convertir, en la línea 78, la variable k, que contiene, una cadena, que dice hello. Y estoy tratando, de convertir, esa cadena, en un número entero, lo cual no es posible. Cuando Python, llegue a la línea 78, va a lanzar, un error de valor. Este error se genera, porque está tratando, de convertir, la cadena hello, en un número entero, en base 10, lo cual no es posible. Otra consideración, es, que las conversiones, implícitas, son seguras y automáticas, pero no siempre, se realizan, especialmente, cuando se trabaja, con tipos de datos, incompatibles. Por ejemplo, sumar una cadena, y un número, genera un error. En estos casos, es necesario, realizar una conversión, explícita. Entender, cuando y como, realizar estas conversiones, es esencial, para evitar errores, y manipular los datos, de manera efectiva, en Python. Eso es todo por hoy, nos vemos.